Tú siempre decías que nunca te irías y no te irías bien No luchas por lo que quieres, solo tienes un nombre y se llama perder Si te hice nada no fue sin quererte, si no sin querer Dime solo qué prefieres y tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro no pienso en nunca te amé Yo quede todo porque te quejabas, ahora no pienso en tú que me quedé Tiempo perdido, quizás no he ganado de cantarte de nuevo hasta decirte que Lo siento, por quererte perder el tiempo, por pensar que no te intento Por quererte lucharte y sentirte que estaría feliz Me llamo el miedo, porque a veces ni yo me entiendo Como voy ante el pueblo, no y yo sin nunca te iría a ti Yo sé, yo sé, que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo seramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también Eso es tener el problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el fin Yo sé que el futuro no estaba delante de la gente Y me di cuenta que está contigo Yo voy a hablar de algo y no está perdido Yo nunca recuerdo, pero lo olvido Existen las cartas que nunca se quiero Porque yo recuerdo, porque he escrito Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que no te entiendo Por quererte lucharte y sentirte que estaría feliz Me repito, porque a veces ni yo me entiendo Como voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí de a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás Y tus fallos tan solo por donde ir De que me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte a pilla Pero te espero y no vivir Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por quererte lucharte y sentirte que estaría feliz Me repito, porque a veces ni yo me entiendo Como voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí de a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no querías bien No luchar por lo que quieres Solo tienes un nombre y se llama perder Si te hice daño Lo fue sin quererte Si no, sin querer Dime solo lo que prefieres Si tienes la opción de tener o tener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!